Bienvenidos a este abierto por vacaciones. Hoy es viernes. Hablaremos de la nueva normalidad con la concejal de Turismo, Industria y Comercio, María Jesús López. Y también analizaremos este primer año desde que tomaron posesión el grupo municipal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Llin con Manuel Serena. Pero primero vamos a hablarles de la visita que ha hecho a la capital de nuestra provincia, Albacete, el presidente regional Emiliano García Page, también con la presencia del consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz y con la presencia del alcalde de Llin ya que han hablado de las obras de remodelación de nuestro hospital, del hospital de Llin después del incendio y que esas obras de modernización del hospital conllevan dos millones de euros de inversión. Vamos a verlo. También es importante lo que va a ocurrir en la zona, en el área de Llin. Además de que ayer mismo se recepcionó la obra del Centro de Salud de Elche de la Sierra, pero en Llin saben que dentro de nuestra etapa COVID sufrió un incendio. La verdad es que cada vez que he visitado el hospital no me canso de agradecer que en 11 minutos se pudiese salvar todo lo malo que hubiese podido ocurrir. No hubo ninguna desgracia personal, que era lo más importante. Y las desgracias estructurales, las desgracias que ocurrieron en el edificio, se van a convertir, van a tornar en una oportunidad. Una oportunidad que el hospital de Llin saben que se hizo hace 30 años, que se remodeló hace 10 y que dieron cosas por hacer. Esta va a ser la oportunidad de volver a tener un hospital nuevo en Llin, porque todo lo que quedó sin hacer ahora con el incendio se va a aprovechar a hacer una obra completa que hemos consensuado entre el área. También el alcalde ha sido partícipe de todo esto y últimamente ha sido presentada al presidente y hoy ha tenido ocasión el presidente de oírlo de primera mano del propio gerente. Va a haber una remodelación prácticamente total además de las áreas afectadas de las plantas de hospitalización, que en definitiva era lo importante. En este momento mi satisfacción por la buena noticia que he recibido esta mañana de la remodelación del hospital y también mi agradecimiento en este caso al consejero, pero principalmente al presidente, porque básicamente ha cumplido su palabra. Ya la noche del incendio en Llin se comprometió con el gerente del hospital y conmigo a que se haría todo lo posible y en el menor tiempo posible la remodelación del hospital. La verdad es que ha sido así una obra de casi dos millones de euros. En estos momentos es una cuantía muy, muy importante y de luego se va a hacer mucha más obra de la que en principio estaba afectada por el incendio. Bueno, lo ha dicho el consejero ya anteriormente, se van a remodelar las plantas de hospitalización y todo lo que quedó pendiente de la última remodelación que se hizo hace diez años. Va a haber una remodelación prácticamente total además de las áreas afectadas de las plantas de hospitalización, que en definitiva era lo importante. Quizás lo más adecuado era pensar en cumplir la norma en cuanto a baños, en cuanto a techos, en cuanto a climatización, en cuanto a tuberías y todo eso ya se ha llevado a cabo por un montante que está acercado a los dos millones de euros. Y, como decía, la recepción del centro de salud de Llin, de 2,35 millones de euros ha sido la inversión. También estamos en obras en el hospital Ensa, en el centro de salud de Nerpio. Y todo esto llevará consigo también una inauguración próxima del centro de salud de Llin. Estamos hablando de tiempo récord. Como también te decía antes, 11 minutos para desalojar el hospital, escasamente mes y medio ya para adjudicar la obra y, a lo mejor, en menos de dos meses o dos meses y poco, el hospital de Llin volverá a recobrar toda su actividad. Por lo tanto, como digo, contento, satisfecho. La verdad es que los llineros ahora mismo están expectantes, cómo no, porque el hospital de Llin es un valor importantísimo en nuestra ciudad. Las cosas, las notas o las hechas en falta realmente cuando te faltan. Y, en este caso, bueno, pues ahora mismo, aunque el hospital tiene vida, está a un nivel más bajo de lo habitual y, pero bueno, tiene actividad, como digo, pero estamos deseando, como no, de ponerlo en funcionamiento y ver que otra vez el hospital es una realidad. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento al presidente por esta inversión importantísima que van a hacer en Llin y, bueno, y deseando que empecemos las hojas cuanto antes para que esa realidad sea así. Y me tiene, querido alcalde de Llin, especialmente contento como hemos aprovechado una oportunidad. Una desgracia como la que tuvimos, muy bien sustanciada en Llin, en 11 minutos. Yo creo que es un caso que se contará en los libros. Agradezco infinito el trabajo de Protección Civil, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de Cruz Roja. Agradezco el trabajo, por supuesto, de todos los profesionales sanitarios y de la dirección y la gerencia del propio hospital y de la propia sociedad que se mostró inmensamente solidaria en cuestión de minutos para acoger cualquier tipo de problema. Bueno, las cosas funcionaron, pero hemos encontrado la ocasión para no darle una mano de pintura a lo que se quedó ahumado, sino literalmente para cambiar todo tipo de instalaciones, para acometer la modernización definitiva de la zona que no quedó renovada cuando se hizo la última intervención en el hospital. De manera que al final, querido alcalde, con casi dos millones de euros vamos a terminar de hacer un nuevo hospital, evidentemente sobre la base del que ya teníamos. Estoy contento, sinceramente, por eso. También el presidente regional y el consejero de Sanidad se reunieron con todos los gerentes de las áreas sanitarias de nuestra provincia. Dentro de todos ellos también estaba Carlos Castillo, el gerente de la atención integrada de Egin, para hablar de la situación del COVID en nuestra provincia. Por supuesto, trataron el tema del confinamiento de ese edificio en la capital, en Albacete, de la calle Baños número 25. En la calle Baños haber podido despistar de manera muy rápida a las personas afectadas por COVID en un bloque, en el número 25, y que ya tenemos casi los resultados definitivos de todas las personas con tactos de los casos que se han descubierto en el bloque de Baños 25. Todas menos dos hasta ahora ya han dado negativas en su prueba PCR. Estamos esperando los dos últimos resultados. Y eso hace pensar del buen comportamiento, del rastreo, de la vigilancia epidemiológica de las personas que están llevándolo a cabo en atención primaria y en los servicios de salud pública, para que el virus no cobre importancia. Por el contrario, hemos acotado bien que solamente las personas afectadas, que son en total, como saben, nueve, tenemos tres todavía hospitalizados y, según me dicen, están estables. Por lo tanto, poner en valor también este rastreo y esto que nos está llevando a que, si surge algún caso, podamos rastrear a los sospechosos, a los contagios, a los contagios de los contagios, y poder acotar perfectamente el tratamiento de los mismos. Y con los 427 seguidores, digamos, rastreadores y rastreadoras que tenemos en relación con el virus, incluso todos los datos que nos están llegando de análisis sobre el foco que apareció en un bloque muy cerca de aquí, por cierto, en Albacete, son todos negativos. Ojalá y evolucionen en esa dirección porque, ciertamente, se ha actuado con mucha premura y con mucha celeridad, y creo que con mucha colaboración ciudadana, lo cual siempre es de agradecer. Y muy particularmente, además, también se lo agradezco a la Policía Nacional y a la Policía Local y a la Guardia Civil, que en conjunto está trabajando de común acuerdo con la Administración regional, aquí no tenemos Policía Autonómica, para poder aplicar con mucha serenidad la normativa que aquí, por el momento, no nos lleva a plantearnos medidas extremas, como hoy se van a ver obligadas a tomar en Cataluña, probablemente en otras comunidades autónomas. Pero no las descartamos. Y dentro de los anuncios que han hecho en esta visita a Albacete, han hablado de la Ley de Reserva Estratégica, que pondrá el próximo martes en el Consejo de Gobierno, pondrá en marcha el Gobierno regional en ese Consejo de Gobierno el próximo martes, para que no haya desabastecimiento, ni en servicios sociales, y tampoco en los servicios sanitarios de nuestra región. Bien, porque acabamos de cerrar con los servicios jurídicos una decisión que tengo largamente esperada, una iniciativa de la comunidad autónoma, que no se ha producido en otra región, y que resulta incluso, créanme, institucionalmente importante anunciarla aquí. El próximo martes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobará un borrador ya, que será definitivo el 21 de julio, en otro Consejo de Gobierno, de la Ley de Reserva Estratégica, que garantice para siempre los cupos necesarios de reserva de material, de tecnología, en definitiva, y de medicación y medicamentos que tiene que tener la comunidad autónoma, tanto en el sistema sanitario como en el sistema de protección social. Bienvenidos, comenzamos el abierto por vacaciones de este viernes. Vamos a empezar hablando, sobre todo, de turismo, comercio e industria. Por eso tenemos con nosotros a la concejal de esas áreas, a María Jesús Lobe. María Jesús, muy buenas. Hola, muy buenas, y gracias por llamarme. Este abierto por vacaciones, y qué mejor manera de hablar de turismo que es en vacaciones. La verdad es que sí. Bueno, ya se está reactivando el turismo ellinero también a nivel nacional, ¿no? Tenemos el torno abierto, ya está habiendo visitas, ¿no? A franciscanos, si no me equivoco, también esas rutas que estáis haciendo desde el Ayuntamiento. ¿Cómo estás viendo estos últimos meses después del confinamiento, aún dentro de la pandemia, estás viendo el turismo? Ya, ya hemos empezado, o sea, ahora estamos empezando. Y, bueno, pues, con precaución, poco a poco, pero yo creo que tenemos que consolidar. Tenemos una oportunidad, creo que de oro, ahora en una ciudad como Ellin y todo su territorio, precisamente para captar ese turismo que en cualquier otra circunstancia sería a las Echels o a cualquier otro sitio. Y ahora, pues, piensa que lo mejor es salir de las grandes ciudades y estar en espacios abiertos y además aprovechar que visita patrimonio que es único, ¿no? Por eso, incluso, nuestra decisión es, llevamos, creo que tres semanas ya, emitiendo una cuña de radio en Madrid precisamente hablando del Torno y Mirateda, de YIN, de nuestros dos patrimonios, de YIN Destino Seguro y yo creo que, y de esa ciudad en el camino. Y esa ciudad en el camino tiene dos acepciones, no solo cuando se habla del Tolmo, que siempre se dice la ciudad en el camino, sino precisamente es el camino de todos aquellos que vean de Madrid hacia las costas y que pasan, en muchos casos de largo, viendo un enorme macizo que es el Tormo de Mirateda. Entonces, yo creo que vamos a esperar que esta campaña que estamos haciendo en la radio, la llamamos campaña de larga distancia, porque está claro que estamos a 330 kilómetros de Madrid, entonces que esa campaña pues tenga su efecto, que ese machaque constante, al menos durante un mes, un mes y pico, pues tenga una repercusión, si no inmediatamente, si en el transcurso del tiempo. Y bueno, pues ese es un intento, yo creo que bueno, de buscar a nuestros clientes. Cuando se habla de turismo, finalmente son residentes temporales, que pueden tomar la decisión de venir a YIN o no venir. Luego tenemos que decirle que YIN existe, que está, no solo que lo viera en las autopistas, y que esté mejor realizado, que en eso estamos, sino que les suene, que ese YIN te suena del año pasado, pues empieza a sonar, evidentemente, la radio. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que, bueno, nos ha parado la pandemia, ahora hablaremos de cosas que podríamos haber hecho y no hemos hecho, pero ya haremos. Pero también es una oportunidad que tenemos ahora de reflexionar y de ver cómo aprovechar estos espacios, precisamente para crear una industria, la famosa industria turística, de la que hablamos muchas veces. Y yo creo que en este caso es la que tenemos que hacer crecer, ¿no? Porque todo el resto, pues está como está. Se habla del sector primario, se habla de la agricultura, pero yo no veo que hayan tierras que estén a la venta de que alguien pueda comprar y pueda hacerlo. Todas están en explotación, mejor o peor hechas, pero están en explotación. ¿Cuál es nuestro recurso natural no explotado? Pues evidentemente nuestro patrimonio y ese es lo que tenemos que usar, esas minas, esas minas jugando a las minas, esas minas para que realmente pueda construir una industria. Y bueno, vamos a ver, y estamos en el camino, esa es la realidad. ¿Y esa señalización, cómo va esa petición, ese trabajo? ¿Lo veremos este año? Que va, bueno, depende de cómo se defina año, ¿no? Pero que si le empezamos a quitar los tiempos de descuento, le quitamos los tiempos de la pandemia, que la gente, pues, de los que tienen que tramitarlo, pues van un poco más lentos o simplemente no lo han hecho, pues lo veremos en algún momento. Pero lo suyo es que prácticamente cada semana llamamos a Toledo para preguntar ¿y cómo va lo nuestro? ¿y cómo va lo nuestro? ¿y cómo va lo nuestro? Pero no nos podemos parar a eso, no podemos esperar que simplemente porque tengamos una señalización ya la gente venga, la gente sabe dónde está Jean, pone una salida que pone Jean y ya está. Lo que tiene que saber es que en todos los medios digitales, en absolutamente todo, el tontón, el navegador, que sea, les diga que hay una salida singular ahí. Y eso sí que lo estamos haciendo, eso ya lo estamos haciendo. Y en muchos casos, el que el propio navegador de Google te diga aquí hay un punto singular es bastante más importante que que se vea una pantalla, ¿no? Una pantalla, en este caso, un cartel de la autopista que lo vamos a tener, ¿no? Claro, tanto tiempo llevamos esperando ese cartel que cuando venga igual ya está obsoleto, ya tenemos que ponerlo de otra manera, pero que en cualquier caso seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, pero no podemos pararnos, no podemos decir, bueno, haremos las cosas cuando esté el cartel, haremos las cosas cuando esté todo arreglado. Entonces no vamos a hacer las cosas nunca. El cartel va por un lado, la salinización también interna, digamos, de la ciudad, que también se está trabajando en ello, y esa tiene que estar antes de final de año, porque si no la subvención se pierde y no la vamos a perder, pues esa se está trabajando. ¿Y cuándo la veremos? Bueno, cuando esté puesta. No vamos a dar una fecha porque siempre no se sabe qué es lo que pasa mañana, no con lo que hay. Pero lo que sí que se sabe es lo que estamos haciendo. Y ahora mismo está sonando un spot, en este caso una cuña de radio en Madrid, en los 40 principales, que pensábamos que es una frecuencia muy escuchada en Madrid, y además, bueno, que de amplio espectro, y por las tardes, pues en Radio Internacional, en un programa de Albert Castellón, que desde aquí, bueno, si me escuchan, le envío un saludo, porque nos está haciendo muchísima publicidad de YIN. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, o sea, hacer que YIN sea visible o audible en este caso. Vale, Jesús, durante esta pandemia, creo que nos han dado una lección comerciantes, hosteleros, la industria del textil que se ha reconvertido de una manera maravillosa, ¿no? Para evitar ese parón y no cerrar sus persianas, pues se han puesto a hacer mascarillas, batas, todo lo que necesitaban los hospitales, incluso hasta donándolo. Luego han tenido la suerte de que han podido venderlo y han ampliado incluso muchos trabajadores. Al principio surgía de la propia necesidad de tener ese material, ¿no? Y bueno, de manera altruista, incluso mucha gente en su casa, con sus máquinas de coser, pero después se están reconvirtiendo y ahora mismo se está vendiendo fuera. O sea, y no venden más, pues porque no tienen más capacidad de producción. Pero ahora mismo la producción en YIN, en general de EPIS, de algunos tipos no, pero mascarillas y todo eso, podría soportar las necesidades de YIN, pero sin lugar a dudas, pero es que además se están exportando fuera, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues es, el mundo ha cambiado y YIN ha cambiado cuando nos metemos en la pandemia. O sea, cosas que antes se pensaban que nunca se iban a hacer, ahora se están haciendo. Y antes que pensamos que es mejor que determinado tipo de producción se lleve fuera, pues ahora se piensa de dentro, tener una reserva estratégica y tener aquí pues las capacidades de producción que deberíamos tener. Y eso es lo que, esa reconversión es la que se ha hecho. Es difícil porque reconvertirse siempre hace un esfuerzo, o sea, implica un esfuerzo, pero la realidad es que ese esfuerzo venía al hilo de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Y bueno, pues yo creo que esperemos que en los próximos meses, incluso en los próximos años, eso se fije, esa producción local se fije. Igual que también producción local de otra cosa que parece extraño, o sea, nosotros que producimos en YIN, espacio vacío. Yo, ¿espacio vacío es un producto? Pues sí, porque ahora la gente valora mucho el espacio vacío. Ahora la gente valora mucho los espacios abiertos. Yo que, bueno, mis hijos ahora están aquí porque ya los han desconfinado y pueden venir, lo que deseaban no es meterse en un metro o en un autobús, lo que deseaban es poder abrir las ventanas y ver el calvario y poder coger los perros y subir al calvario. ¿Qué hay? Espacio vacío. En la medida que seamos capaces de explotar ese espacio vacío y explotar esa nueva forma de trabajar de la que tanto se habla, teletrabajo. ¿Y qué teletrabajo qué es? Pues trabajar a distancia. Si tú trabajas a distancia, puedes residir en un sitio y trabajar para todo el mundo o para otro sitio. Pues qué mejor que tener aquí esos residentes, esos teletrabajadores que lo que están buscando es ese espacio abierto y entonces fijar aquí población. En muchos casos, nos dicen, traigamos fábricas. Yo prefiero traer trabajadores porque una fábrica siempre va a ser un sitio donde se puede trasladar. El trabajador, si teletrabaja, no se va a trasladar, se va a quedar aquí. Si conseguimos que la gente interprete que es un buen sitio para vivir y, por supuesto, para trabajar, pues entonces veremos, podemos ver mucha gente que viva aquí prácticamente toda la semana y suba un día a Madrid como mucho a la semana o suba un día al mes o suba un día cada tres meses y el resto trabaja aquí. ¿Para eso qué necesitamos? ¿Necesitamos buenas redes de telecomunicación? Bueno, pues por H o por B ha ocurrido que la conexión o el despegue digital empieza por Agramón, ha empezado por Agramón y entonces empezamos a tener conexiones de alta velocidad que permiten trabajar sin ningún problema. Ahora mismo en mi casa, mi casa, nada osado en Agramón hay 600 Mbps. Eso era impensable hace unos años para toda España. Y ahora solo está en una casa y no solo en una casa de allí, no de Madrid, sino una casa en una pedanía. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que lo mismo que se puede hacer en Madrid se puede hacer aquí, pero con la gran ventaja de que aquí tienes ese espacio vacío. No te vas a encontrar problemas en el metro para ir a trabajar ni cuando salgas te vas a pegar con más gente, pegar, no digo de pegar, sino juntarte con más gente. Y eso es lo que tenemos que explotar. Mara Jesús, sabemos que siempre intentas vincular esas tres áreas que llevas, turismo, comercio, industria, nuestro comercio, nuestra gastronomía también. Te preguntábamos por nuestro comercio local. ¿La gente de allí tiene que continuar comprando? Y decían, no, no, tiene que venir gente a comprar allí. La gastronomía también la tenemos que poner en valor y que sea un atractivo, ¿no? Claro, lo que tenemos que hacer es que venga gente a comprar aquí. O sea, no tiene sentido que cada uno diga, no, los de Yen compra en Ellin, y los de Albacete compra en Albacete, y los de Madrid compra en Madrid. Entonces ya, ¿qué hacemos? Lo que yo quiero es que los de Albacete, los de Madrid, los de Murcia, vengan a comprar aquí. ¿Cuándo? Pues puede ser cada semana, cada mes, o una vez cada seis meses, pero que vengan a comprar aquí. Porque eso significa dinero fresco, dinero que viene de fuera. En lo que estábamos intentando hacer, justo en la salida de esta pandemia, de esa publicidad, es porque ese dinero que está ahí, que no ha venido en Semana Santa, pues que venga ahora, durante el verano. Tiene todo el verano para venir, esos residentes temporales, para estar aquí en casas de sus amigos, o en casa de sus familiares, y entonces que estén aquí y que consuman en Ellin. Claro, si tú estás, consumes aquí. No tiene sentido que vengas a Ellin para después irte a un centro comercial de los que ya estás aburrido en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, de estar. Pero quizá con la gastronomía, a lo mejor, con la hostelería, sí que tenemos esos elementos diferenciadores. Pero, ¿y con el comercio? Te lo pregunto. ¿Tenemos ese elemento diferenciador que no encuentren algo en Murcia y tenga que venir a Ellin a comprarlo o en Albacete? No, no, no. La gente no va a venir aquí a comprar una cosa que no encuentre en Murcia o que no encuentre en Albacete o que no encuentre por internet. Por supuesto que no. No existe ninguna cosa aquí. Vendrán por el turismo. No. Vendrán por el hecho de que están aquí, que se mueven aquí y que si ya estás, esa compra ocasional la vas a hacer aquí porque es más fácil. Te lo puedes probar, lo puedes mirar, puedes hacer una serie de cosas. Eso es lo más importante. Muchas veces he dicho que el comercio local no vende ropa, no vende elementos de menás, no vende ni siquiera móviles. Vende la experiencia de comprar un móvil, de comprar ropa, de comprar cualquier cosa mientras estás haciendo otra cosa. Y esa experiencia solo se puede tener si... O sea, eso se hace aquí, cuando estamos en esa cercanía. Cuando tú vas paseando y alguien te sonríe o huele bien en la tienda y entonces entras y decides entrar. Está claro que el que vaya a buscar precio, el que vaya a buscar la novedad o el que vaya a buscar el último móvil, no va a ir a la tienda de la esquina de aquí. ¿Quién va a comprar aquí? Pues precisamente el que de esa manera de ocasionar esté buscando otras cosas. Y esas otras cosas es lo que tenemos que concienciar a nuestro comercio que venda. No están vendiendo ropa, están vendiendo la experiencia de comprar ropa aquí. Yo he traído, amigas mías, a comprar a una esquina de la Gran Vía Carambola. Han entrado, han disfrutado de estar ahí. Entonces, lo que vende Carambola no se vende en Madrid, muy probablemente sí. Pero la experiencia de comprar en Carambola es distinto de comprar en otro sitio. Y ese es el derecho diferencial que tenemos que poner aquí, que poner en el yin. Y ese hecho, esa experiencia única, ese ser embajadores de algo, en este caso, embajadores de algo muy importante que es el yin, es lo que se tiene que fijar en nuestro comercio. Y el comercio se tiene que transformar para dejar de vender cosas y empezar a vender experiencias. Bueno, Jesús, se cumple... Eso no lo he contado yo, eso lo contaron en un cursillo, precisamente mientras estábamos en la pandemia. Lo he escuchado también alguna vez. Bueno, Jesús, se cumple un año del pacto de gobierno con el Partido Socialista y tú como concejal de la agrupación de electores. ¿Cómo está funcionando este pacto? ¿Está dando los frutos que esperabais? Hombre, quiero decir, ¿cuáles son los frutos? Ojalá, los frutos, nosotros lo que firmamos es los dos programas electorales. No tiene sentido decir que yo quito de aquí una cosa y pongo de aquí otra. No, no. Es el compromiso de trabajar por el yin para conseguir lo máximo. Cada uno desde un punto de vista de una visión distinta. Quizá ellos más en lo concreto, hacer esto, 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 otro. Y en el caso de la agrupación de electores, más en lo global, en los objetivos globales, objetivos de crecimiento, objetivos de reconocimiento, de que conozcan el yin para que finalmente inviertan. Pero esas dos cosas son las que se tienen que conjugar. O sea, lo global, lo visionario, lo del futuro, junto con el detalle. Vamos a hacer esto, 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 después se harán o no se harán. Pero lo suyo es, esas son las intenciones de hacer cosas. Después aparece una pandemia entre medio. Y mira, lo que ocurre es que se siguen haciendo las cosas. A mí me han preguntado, me preguntaron hace poco, que si el hecho de la pandemia había parado los proyectos que tenía. No, los ha transformado, pero no se ha parado. O sea, yo tenía pensado, porque era la necesidad de transformar el comercio de yin e intentar explicar de manera distinta. Incluso había pensado con qué equipo hacerlo, con el profesor Doménez Biosca, y lo tenemos, y lo hicimos. Lo habíamos hecho de manera distinta, quizá de una manera menos de presión y de necesidad, y si hubiese fijado menos, pero lo hemos hecho. Pero yo creo que ha estado funcionando. O sea, incluso cosas, os voy a poner un ejemplo. Antes cuando estaba en la oposición, yo siempre decía que era importante firmar acuerdos con grandes empresas. Por ejemplo, la empresa bandera de ferrocarriles, que es Renfe. Porque es importante llegar a acuerdos con Renfe, porque es importante que Renfe lleve viajeros y que nosotros los tengamos aquí. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nada más entrar? Pues intentar cerrar los acuerdos con Renfe, y a principios de año, en la feria en Madrid de turismo, en Fitur, firmamos con Renfe. ¿Por qué firmamos en Fitur? Pues firmar en un sitio emblemático, pero los acuerdos ya estaban activos. Y eso era muy importante. También lo que dijimos, era muy importante el reconocimiento de yin por parte de, en este caso, en la parte de Turismo, de Tourspain. Pues también nos reunimos con Tourspain. El contacto es fluido, le enviamos información. Estaremos, digo estaremos, porque todavía no estamos perfectamente involucrados, porque todo se ha parado, queríamos haber hecho más cosas incluso fuera. Pero ahora ya lo haremos. Con videoconferencia, pero ya lo haremos. Pues eso que yo decía que se tenía que hacer y se lo tenía que decir a otro, y lo podía entender o no, ahora simplemente lo hacemos. El propio reconocimiento de yin a nivel de industria, comercio y turismo. O sea, nos recibió la ministra Reyes Maroto, nos recibió en su despacho, le explicamos cosas, le planteamos las necesidades, no le pedimos nada. Simplemente que nos escuchase. Eso es visibilidad de yin. Eso finalmente es hacer lo que se tiene que hacer, porque las cosas no caen del cielo solas. Hay que trabajarlas, hay que trabajarlas mucho. Bueno, pues todas estas cosas se han ido haciendo. Se han ido haciendo y con un objetivo. El objetivo es generar un crecimiento de yin significativo, pues para que al final de estos cuatro años, la gente esté un poco mejor, o mucho mejor, que los cuatro años anteriores. Entonces, yo creo que el pacto, como pacto, realmente una vez que se firme el pacto ya es un equipo. En el equipo se está trabajando bien. O sea, estamos haciendo cosas, cada una con sus visiones. Yo, como me dicen, que voy, es que, María Jesús, ¿tú lo quieres hacer todo de golpe? Pues sí, porque solo tengo cuatro años, ¿no? Pero que con todo eso, y con una parte, pues la tranquilidad y el pecado al territorio, de la otra parte del pacto, y con la parte visionaria de tirar hacia adelante, eso yo creo que hace un equipo singular, ¿no? Y que es lo que estamos haciendo. Después de, bueno, los cuatro años anteriores, cuando estabas en la oposición, esos enfrentamientos famosos, ¿no? Que los medios nos hacíamos eco delante de Ramón García, nos sorprendió el pacto de gobierno, que al fin y al cabo también nos está sorprendiendo la forma de cómo lo estáis llevando, sin, al fin y al cabo, sin egos, que al final se está demostrando, como nos has contado muchas veces, ¿no? Eso de un equipo. Pero había dos cosas dentro del pacto, después de firmar los dos programas electorales, que eran, por así llamarlo, ¿no? Incompatibles. El cierre del Museo Comarcal, bueno, el cierre, el cambio al archivo, que tú te pusiste en frente de eso con el anterior equipo de gobierno, y Vía Verde, más, que era tu propuesta, ¿no? Por así decirlo, más Vía Ferrea. Eso lo que pretendía es, de todo ese esquema que había grandes... ¿Os costó llegar a ese acuerdo, a ese punto? Las negociaciones fueron... No, no os costó, pero la cuestión, yo, si tenéis la oportunidad, volver a leer lo que se escribió ahí. Porque lo que se escribió tenía mucho sentido. Primero, el concepto de decir, luchar porque no destruyan algo hecho. Entonces, en eso de Vía Verde, Vía Verde, y quitar las vías del tren, lo más importante era no quitar las vías del tren. Porque el tren, las propias vías, es lo que permitirá que en algún momento podamos desarrollar algo singular, algo distinto. O sea, a mí me sorprende, o no me sorprendió, pero me llenó de orgullo el hecho de que cuando hablé con la responsable de las vías verdes de Murcia, hay un consorcio de vías verdes de Murcia, pues me dijo, María Jesús, es que resulta que tengo una idea para lo del tren del Camarillas y una idea que he visto yo en Polonia. Y es mantener las vías para poder poner cosas encima. Digo, menos mal que te has dado cuenta, ¿no? Entonces, la cuestión es que, al final, el hecho de no desmontar las vías es algo fundamental. Ellos, en la parte de Murcia, ya han decidido no levantar las vías. No levantarlas. Ni hundir la estación. Porque sería lo siguiente, nosotros hemos decidido no levantarlas. ¿Cuándo conseguiremos tener toda esa infraestructura perfecta para que sea una vía mixta? No lo sabemos. Eso tarda mucho tiempo y mucho dinero. O sea, la gente que diga, no, esto es así y es gratis, no, no es gratis. Nada es gratis. Pero al menos conseguimos parar eso y conseguimos involucrar a mucha gente para empezar a pensar en un proyecto, digamos, de futuro que sea un hecho diferencial, sea un hecho distinto. No vamos levantando infraestructuras recién creadas, sino justo lo contrario, manteniéndolas y dándoles un aprovechamiento y un servicio. Eso por la parte de las vías, o sea, de la vía del Camarillas, por decirlo así. Y por otra parte, la parte del museo. Yo siempre insistí, necesitamos una alternativa. Lo que está puesto en el pacto, lo que está puesto en el pacto, es que se me daba libertad para buscar esa alternativa. Y cuando la encontremos, la pondremos encima de la mesa. Entonces, esa alternativa, evidentemente, es el mantenimiento de dos espacios singulares. Y esos espacios singulares, pues ya veremos cuál es el contenido que se les empieza a dar. El problema es que con la pandemia se ha parado absolutamente todo. O sea, no tenemos ni una ni otro. No tenemos prácticamente nada. Pero eso es... ¿Estamos incumpliendo algo? No. Estamos trabajando para conseguir que finalmente tengamos dos espacios singulares. ¿Que conseguiremos el dinero en esta legislatura para establecer los dos espacios? No lo sabemos. Pero que estamos trabajando en ellos, por supuesto que sí. Y ojalá que tuviésemos tiempo para explicar todas esas cosas. Pero en muchos casos, si enseñamos modelos o bocetos, nos van a decir, ¿esto está ya? No, no. Es que no está ya. Se está pensando en hacer una cosa. O sea, para construir un espacio singular o dos espacios singulares, cuesta mucho. ¿Cómo cambia la perspectiva de estar en la oposición con estos cuatro años anteriores a estar dentro de un gobierno, María Jesús? Es mucho más fácil estar dentro. ¿Y cómo es, sobre todo, cómo definirías a los otros grupos de la oposición, PP, Ciudadanos, Vox, que tenéis el frente, os cuesta llegar a acuerdos, a veces son muy incisivos, ¿cómo lo ves? No, no te sabría decir porque yo solo viví una parte fuera y que siempre decía, deberías hacer esto y cuando he entrado, pues simplemente lo he hecho. O sea, las cosas, las cosas que son de relaciones, las cosas que no son de planificaciones grandes, yo no puedo decir, voy a hacer un palacio de deportes. No, no. Yo voy a establecer un contrato con Renfe, un acuerdo con Renfe y eso se puede hacer. O es necesario establecer relaciones con, yo qué sé, con Tour Spain, pues se hace. O hay que hablar con las cámaras de comercio, pues se habla. O hay que hablar con otras cosas. Pues esas cosas que yo demandaba desde fuera y nunca se hacían y cuando yo intentaba hacerlo desde el punto de vista de interlocución, no podría hacerlo. O era prácticamente imposible porque yo podía hablar con todo el mundo. a mí no me cuesta nada descolgar el teléfono y que alguien me reciba. Pero claro, si me recibe el director de Tour Spain en Londres, no me está recibiendo como concejala de Industria, Comercio y Turismo, sino como una concejala de la oposición de Jim, que no es lo mismo. Entonces, claro, y esa diferencia es muchísimo más fácil el conseguir una entrevista o conseguir una reunión con la Autoridad Portuaria de Cartagena, no es lo mismo que sea la concejala de la oposición que, bueno, pues te recibe y es que a mí me gustaría todo esto, sí, pero ¿puedes hacer algo? No, no puedo hacer nada. Mientras que si ya voy como concejala de Industria, Comercio y Turismo, ya es distinto. Entonces, mucha gente dice que es más fácil estar en la oposición que en el gobierno. Bueno, depende. O sea, es más fácil estar en la oposición si no quieres hacer nada. O sea, es terriblemente fácil porque lo único que tienes que hacer es esperar a que los demás hagan algo para criticarlo o no hagan algo y entonces también lo criticas por no hacer nada, ¿no? Y además, decir la típica frase de decir, bueno, lo estás haciendo mal y dame ideas. No, es tuyo, es tu problema. No, 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 esto no funciona así. O sea, el concepto de involucración es distinto. Si estás en el equipo de gobierno puedes tener más o menos capacidad, más o menos presupuesto, pero si decides hacer algo lo haces y ya está y después te atienes a las consecuencias y a las críticas, pero es muchísimo más fácil estar dentro si quieres hacer cosas, ¿no? Si simplemente quieres presentar mociones para que se aprueben, son muy fáciles presentar mociones para que se aprueben, son muy fáciles hacer cosas para que se aprueben en general. Eso es extremadamente fácil. Ahora es muchísimo más complicado hacer cosas que después tengan concretamente tengan un efecto. O sea, porque ese efecto se tiene que medir diciendo, bueno, pues yo voy a hacer esta acción y esta acción pretende tener ese efecto. Lo que hicimos el año pasado sin presupuesto, ya lo visteis, pues todo tenía su efecto. Dijimos, vamos a hacer una campaña, campaña, que no fue campaña, vamos a hacer una cuestión conceptual de conocer dónde hay posibles clientes. Y el famoso E-Yin te suena, ¿no? Que fuimos por ahí y nos reunimos con toda esa gente. Bueno, pues hay gente que lo criticó. Si no lo hubiésemos hecho, la gente hubiese criticado diciendo que no lo se hizo. Pero, sin embargo, lo que sí que ha tenido ese efecto. O sea, lo que sí que ha tenido es un efecto de que ese E-Yin, el E-Yin te suena empieza a sonar. Empieza a sonar mucho. Y si lo vas complementando, lo vas haciendo crecer, le vas metiendo más atributos, ese E-Yin dos patrimonios, va creciendo. Si ese E-Yin dos patrimonios nos enfrentamos en mitad de una pandemia y le empiezan a meter más atributos, E-Yin destino seguro. Ya no solo que es el criterio de destino seguro a nivel nacional de turismo de España en general, sino E-Yin fue el primero que empezó a hablar de eso, de E-Yin destino seguro. O sea, un sitio de destino seguro, bueno, pues esas cosas son las que al final van calando en la mente de los posibles clientes, los posibles inversores y en algún momento pues esto funcionará. ¿Mara Jesús, has tenido que moderar tu discurso, que no hacer algunas ideas que tenías por tu posición de gobierno? No. Simplemente. No. además, el que esperase que yo pudiese cambiar, vamos a ver, hace poco cumplí 61 años, es imposible que cambie. O sea, yo soy así y lo sabían los que pactaron conmigo, sabían que y probablemente por eso pactaron, porque necesitaban a alguien que estuviese dispuesta a hacer cosas que son singulares, que nadie ha hecho, que nadie ha intentado. Bueno, pues para eso estoy yo, para eso estoy yo, para enfrentarme a retos que nadie se había enfrentado antes. También te reformulo un poco la pregunta. A veces la responsabilidad no es la misma como me destacabas tú antes, estando en la posición que estando en el gobierno. Evidentemente no es lo mismo. Sí, pero yo nunca desde fuera dije cosas que no estuviese dispuesta a hacer desde dentro. O sea, nunca. Yo siempre lo que dije desde fuera es cualquier cosa que yo estaría dispuesto a hacerla desde dentro. O sea, yo nunca dije tú tienes que hacer esto y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Pero quizás esto es una deformación profesional. Yo nunca le he pedido a nadie que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer en primera persona. Pero desde que yo estaba trabajando con equipos de trabajo en la telefónica yo nunca le decía a alguien tú tienes que hacer esto que yo no lo voy a hacer y lo tienes que hacer tú. Y si no lo haces tú no lo hace nadie. si lo tiene que hacer el equipo yo lo haré. Hasta de subirme una escalera y tender una fibra pues yo estaba dispuesto a hacerlo. Incluso y en general lo he hecho así. Entonces yo nunca le pido a nadie que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer en primera persona. Y entonces ese quizá esa forma yo no he cambiado mi forma de hacer de la vida civil por decirlo de alguna manera de la vida en una corporación en una gran compañía aquí a la responsabilidad pública. O sea no la gente que me conoce y la gente que ha trabajado en estos meses sabe que yo soy así. O sea yo no le pido a nadie que haga algo que yo no esté dispuesto a hacer en primera persona. ¿Crees que vas a poder cumplir tu programa electoral? El programa electoral eran son retos son objetivos. Ojalá yo todas las todas las metas que me propuse se van a conseguir. Se van a conseguir todas absolutamente todas. Otra cosa es que eso tenga después un efecto o cuando tendrá el efecto. Porque una cosa es decir Egin va a ser más conocida cuando termine que antes seguro. ¿Vamos a tener contratos firmados? Seguro. ¿Vamos a conseguir construir una industria? Seguro. Eso es seguro que lo vamos a tener. Ahora ¿El paro se va a reducir a cero? No. ¿Vamos a conseguir tener 50.000 habitantes? Pues probablemente no pero eso era un objetivo a largo plazo pero puede que tengamos más habitantes o los habitantes que tengamos ser habitantes de estos nuevos que nos van a llegar de estos que nos pueden traer dinero por el hecho de que alguien decida trabajar aquí para una empresa alemana o para una empresa de Madrid o de Barcelona y eso que si tú lo miras estaba en el primer programa electoral de 2015 el primero que construí que hablé de eso hablaba ahí directamente de Siemens de Vox de todos esos porque pensaba que en un futuro la gente podría tener a sus trabajadores de los trabajadores en Egin trabajando por la planta alemana eso que ya lo pensé en 2015 que era la posibilidad de traer aquí residentes prácticamente permanentes con bastante capacidad adquisitiva y que transformasen Egin en su comercio en su todo en hacerse sus casas y arreglárselo bueno pues eso ahora mismo incluso la presión del COVID-19 está haciendo que no solo sea una utopía sino sea una realidad o sea ¿quién iba a pensar que alguien que iba a salir bueno en 2020 una ley sobre teletrabajo? ¿quién iba a pensar que un responsable de la patronal diga que está dispuesto a contratar teletrabajadores en Alemania? bueno pues igual los alemanes están dispuestos a contratar teletrabajadores en Egin por decir algo exactamente igual si les ofrecemos a su gente unas condiciones mejores que las que están allí y mejores no significan mejores en dinero sino mejores en que tenemos sanidad buena en que tenemos espacios abiertos que tenemos buena gastronomía que tenemos sitios singulares que visitar y que estamos a hora y media de la playa eso en muy pocos sitios de Alemania lo tienen y yo he trabajado en Alemania entonces para los alemanes y yo sí que era teletrabajadora pues iba una vez cada o dos veces al mes y a veces una vez cada semana desde Barcelona a pueblos de Alemania que tenía que llevar el paraguas yo siempre he puesto bueno pues esas cosas que se hablaba y decía María Jesús está un poco es visionaria en 2015 resulta que ahora todo el mundo está hablando de ello María Jesús ¿ha cambiado tus objetivos de hace tiempo o si algunos se han quedado por el camino porque has visto otros mejores o los has cambiado como lo ves desde el gobierno desde el gobierno evidentemente nos tenemos que adaptar a la realidad pero sin perder de vista cuál es el final del camino o sea no podemos o no debemos hacer nada que nos desvíe de la situación o sea por ejemplo podríamos no haber hecho nada en la pandemia podríamos haber dicho que nos dedicamos durante estos meses a reflexionar nada más sin embargo pusimos en marcha en la parte de industria comercio y turismo un plan de choque COVID-19 que pretendía ser un impulso decir no nos quedemos quietos hagamos cosas no hagamos cosas distintas y arrancamos cosas o sea yo no pensaba que podíamos juntar a todos los hosteleros en un chat como los tengo aquí no lo pensaba yo era algo pensaba que alguna vez se había una asociación que podemos hablar con todos pero la presión del directo la presión de tener que hacer cosas lo que ha hecho es que precipitar esas cosas y por eso nos estamos adaptando pero lo que tenemos ahora es va en contra del objetivo inicial no va a favor o sea aquí hemos hecho cosas que en Albacete todavía están diciendo cómo hacerlo como lo de extender las terrazas y a partir del 1 de mayo ya sabíamos cómo hacerlo o ya teníamos la intuición de cómo hacerlo que fundamentalmente es que los hosteleros se pusiesen de acuerdo que estaban dispuestos a salir a la calle a movilizar la calle entonces eso lo que indica es que eso estaba planificado el año pasado no no estaba planificado ya te lo digo que no porque no estaba planificada la pandemia pero eso va a favor del desarrollo de YIN del desarrollo de YIN como destino turístico seguro no pero como destino por supuesto que sí porque es algo que puede ser que puede construirse en un referente por eso llamó o sea Reyes Maroto se interesó por lo que hacíamos y llamó a la radio no por el hecho de porque sabía que lo que estábamos haciendo era una cuestión singular algo distinto nos estamos anticipando a lo que sucedía y por eso te digo que sí que nos tenemos que adaptar eso es inevitable nos tenemos que adaptar pero sin perder el objetivo final el mercadillo bueno cómo está la situación los comerciantes de la comarca quieren ya 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 instalarse todos te están presionando mucho la comarca ya están todos ya están todos o sea quiero decir ahora están absolutamente todos los que pertenecen al área sanitaria de de nuestro hospital ese es entre comillas el cierre ya no ya no hay más y hay algunos de Albacete del resto de Albacete en la parte digamos de comestibles pero ya está es que no nos cabe más y no nos cabe más por un criterio de cierre o sea cómo garantizamos un cierre pero controlado o sea no poner simplemente una cintica y decir ahí no pases pero esto es responsabilidad cómo garantizamos un cierre controlado pues como hemos hecho con vallas si ponemos las vallas la realidad es que el espacio que nos queda es mucho más pequeño que el que había antes y sobre todo porque tienen que estar más alejados entonces la realidad es que por mucho que nos duela eso lo que tenemos se va a quedar así hasta que consigamos pasar de la nueva normalidad a una normalidad nueva que sería algo distinto o la normalidad absoluta y podemos levantar las vallas del mercado y que la gente pues con medidas de higiene porque yo creo que esto se va a mantener muchísimo tiempo de hecho se debería haber hecho siempre pero que aquí pues no estamos muy acostumbrados a llevar mascarilla ni a no tocar las cosas sino bueno somos mucho de tocar pero cuando eso suceda pues igual podemos traer a más mercaderes pero ahora son los que están y la semana que viene seguirán siendo los que están ahora y ya hasta que no veamos la manera de salir de todo esto no se puede yo sé que hay gente que esperaba que pudiésemos traer a más gente de Albacete o más gente incluso de Murcia porque evidentemente son nuestros hermanos y en caso de los comerciantes pues son no son sus competidores son los que trabajan en el mismo sector pero no hay espacio no tenemos espacio para garantizar una bueno un destino seguro en este caso un mercadillo seguro ¿Cómo quieres que recuerden a María Jesús López por tu paso por la política? yo quiero que no me recuerden yo quiero que me olviden yo quiero que que mi paso por aquí nadie tenga que recordar ni ponerme una calle ni decir algo sino simplemente la gente que realmente sabe lo que hice pues que lo sepa y el resto pues simplemente que que yo sepa que se hicieron cosas para para que esto sea bueno pero yo no quiero que me recuerden yo no quiero ni una placa ni absolutamente nada nunca lo he querido o sea cuando he estado en otros sitios me ha llenado de orgullo cuando cuando la gente todavía se acuerda de mí incluso en alguna conferencia y pues se levantaban o que alguien me llama por teléfono oye María Jesús que estoy aquí con un comercial de operadoras y tal que te mando un recuerdo y hacía dos o tres años que no estaba con ella que dice ah tú conoces a Chus pues bueno pues eso me llena de orgullo pero yo yo lo que quiero es el cuando eso dice hay cosas que no tienen precio y las cosas que no tienen precio es ver que al final se han hecho cosas ¿no? y no importa que que la gente sepa que lo que lo has hecho la cuestión es que se hayan hecho ¿no? o sea hay hay yo he hecho cosas y no están firmadas hay documentos en la Comisión Nacional del Mercado y Telecomunicación del Mercado la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que es donde está la CMT Antigua hay documentos en la CMT que los he escrito yo pero pone Telefónica no pone yo pero hay cosas metidas ahí y para mí es un orgullo haber participado en eso pues yo creo que sea un orgullo de haber participado en una transformación de allí el que aparezca en una placa el que diga esto se hizo eso no ni me quita el sueño ¿no? ¿y tiene la intención después de estos tres años y que aún es pronto de estos tres años que quedan hasta las próximas elecciones de continuar en política? mira el tema yo firmé de alguna manera por cuatro años por ocho años perdón o sea yo pensaba que el periodo debería ser ocho años yo no tengo intención de de presentarme ni de construir ninguna otra agrupación de lectores ni nada parecido quien quiera pues está bien que lo haga o sea yo creo que finalizar una vida laboral en este caso dando parte al pueblo es lo mejor que alguien puede hacer ¿no? de aquí a tres años tendré 64 no está mal es un buen momento para coger un descanso ¿no? yo soy gente que dice no pues sigo pues no mi objetivo no es intentar buscarme otra cosa es que yo haga cosas o sea esté en asociaciones o si me preguntan pues pues responda pero yo creo que que la lucha y más fundamentalmente la pelea partidista por conseguir estar en una lista o no estar o no sé qué no sé cuántos esto esto no va conmigo nunca lo fue casi desde el principio ¿no? pero ahora seguro lo que no va conmigo entonces no sé lo que pasará nadie sabe lo que pasa de aquí a tres años pero que no no es mi intención o sea no no tengo o sea yo estoy en una cosa que se llama operación de lectores que automáticamente se destruye cuando se consigue entrar porque como se sabe hay que volver a intentar volver a iniciar absolutamente todo si se quiere volver a presentar esa u otra lista porque aunque sea con el mismo nombre sigue siendo una cosa distinta pero y no no tengo ninguna intención de construir de crear un partido ni nada parecido y simplemente pues hacer mi trabajo ante este tiempo no me vas a ver en otro en otra escena que no sea esa ¿no? Bueno Jesús López ha sido un placer haberte tenido en este pues gracias pues muchas gracias a ustedes sobre todo por haber estado un día más continuamos ahora con más cosas no se vayan una pequeña pausa y volvemos que no se vayan y volvemos a la próxima que no se vayan